¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Os recibimos aquí un día más en Drafteados, que sabéis que es... ¡BIM! Vuestra casa NBA. Y hoy, esta mañana, hemos estado José y yo aquí buceando... Correcto. ...en nuestros respectivos ordenadores por las páginas de estadísticas y os traemos los 10 mejores quintetos de la NBA. Un vídeo fresquito que teníamos ganas de hacer hace tiempo porque es muy interesante saber los quintetos que están funcionando mejor en cancha. Pero, para hacerlo esto bien y que no sea una auténtica locura y que no tenga sentido y que sea desigual unos con otros, hay que poner unos baremos. Entonces hemos puesto el primero, que los quintetos hayan jugado al menos 10 partidos y el segundo, que los quintetos hayan jugado al menos 100 minutos. Porque si no, esto no nos vale. Entonces, en base a eso, os vamos a contar los 10 mejores quintetos ordenados por Net Rating. Eso es, que es la eficiencia ofensiva menos la eficiencia defensiva. Y vais a ver que casi todo lo que vamos a ver son quintetos titulares de equipos que están funcionando realmente bien. De equipos buque, podríamos decir. Buque equipos. Empezamos con los Nuggets, que son el décimo mejor quinteto en lo que llevamos de temporada. El titular formado por Murray, Harris, Barton, Millsap y Jokic. Más 11,9 tienen de Net Rating y disputan 411 minutos en lo que llevamos de NBA. Es el quinteto que más minutos ha jugado con bastante diferencia y tienen mucho mérito que con todos los minutos que han jugado sigan siendo un equipo con esta efectividad, con un Net Rating tan alto. Son bastante buenos en defensa, tienen un ataque que funciona bastante bien, bastante equilibrados y aquí están, ¿eh? Tienen un montón de méritos. Es una barbaridad la diferencia que hay además entre los minutos que ha jugado este quinteto y los minutos que ha jugado el segundo quinteto con más minutos de toda la liga. Están todo el día en cancha. Son casi 100 minutos de diferencia. Es una auténtica pasada y como dice José, tiene muchísimo mérito. De hecho, tiene tanto mérito que son el equipo con mejor más menos de toda la NBA porque juegan tanto juntos que con este Net Rating pues se ponen primeros. Efectivamente. En el noveno está un quinteto de los Rockets formado por Harden, Westbrook, House, Taker y Capella. Es más 13 de Net Rating, que está bastante bien también. Pero aquí lo curioso es que tienen 94,7 de rating defensivo. Eso es. Ahí tienen bastante que ver los dos hombres de la foto. Bajando el culo. Taker y Daniel House. Y es interesante que es el quinteto que más corre también. Y eso es curioso porque los Rockets, ya sabéis que con Harden, son un equipo que para mucho el balón, que hacen mucho isolation, mucho aclarado. Y desde que ha llegado Westbrook están corriendo mucho más porque Westbrook es el corre caminos. Eso es. Y esto se refleja en este quinteto. Es curioso. Muy curioso los dos datos. Un quinteto especialmente bueno en defensa y que además corre más que ninguno de los demás quintetos. Esas son las peculiaridades del mejor quinteto de Houston Rockets. Fíjate, ¿eh? Fíjate qué cositas. En el octavo está el quinteto de los Suns que hizo que empezaran tan bien la temporada y que han jugado, me parece que son 11 partidos porque después ha habido lesiones. Pero el formado por Ricky, Buke, Ubre Jr., Saric y Baines tiene más 13,5 en los partidos que han jugado juntos. Tienen un rating ofensivo disparado, 121,3. Una barbaridad. Que solo es superado por el de Dallas Mavericks, que ya sabéis que es uno de los mejores ataques, no de la temporada, sino de toda la historia. O sea, mucho mérito el tramo ese que tuvieron los Suns al principio de temporada con un ataque tremendo. Vamos a ver ahora con... Ya volvió Ricky. Ayer mismo volvió Aaron Baines. Volvió Baines, sí. Vamos a ver si ahora vuelven a encontrar ritmo de competición y pueden volver a poner muchos minutos en cancha a este quinteto que tan buenos resultados les dio en el principio de la temporada porque desde que no están, José, han ido para abajo, ¿no? Vamos a ver ahora cuándo vuelvan. Los Sixers, un quinteto de los Sixers está en el puesto número 7 formado por Simmons, Richardson, Harris, Horford y Embiid. El quinteto titular, claro. Estos también han jugado menos porque Embiid se pierde partidos de vez en cuando. Y Richardson se ha perdido 6 partidos, creo. Tienen más 13,8 de net rating y son, como todos podréis esperar, un gran quinteto defensivo. 92,7 de rating defensivo y tienen también el mejor equipo en el rebote. De hecho, por eso está este quinteto aquí. Ya veis que habrá algunos que estén por su eficiencia en ataque, luego veremos un caso clarísimo. Y hay otros equipos que están porque su rating defensivo es demasiado bueno. Entonces su net rating es bastante alto también. Los Sixers, en este caso, está clarísimo que es por su trabajo atrás. Sí, el rebote, el físico, tal. Yo ya tengo mote para el equipo, incluso, José. ¿Ah, sí? Son los abusones de Filadelfia. Te gusta a ti eso. Y me voy a quedar con eso ya. Es que hay mucho abusón ahí. Sí, sí, es tremendo los quintetos objetivos. Lo hacen genial. Los Pacers, el sexto mejor quinteto de lo que llevamos de temporada, formado por Brock Don, Lamb, Warren, Sabonis y Turner. Tienen un más 14,2 de net rating. Está muy bien. Este equipo lo está haciendo de maravilla. Y vamos a destacar sus porcentajes. 52,4% en tiros de campo. ¡Qué barbaridad! El mejor y 44,7% en tiros de tres. También el mejor. Es gente que está eligiendo muy bien sus lanzamientos. Es verdad que ahí está el señor Brock Don, que es el señor que mejor elige siempre todo en la vida. Yo estoy seguro de que tiene una casa bonita, un coche bonito, que el césped lo tiene cuidado. Ha elegido bien hasta el perro, ¿no? Sí, sí. Es un tío que toma buenas decisiones en general. Claro, claro. Bueno, tremendo. El quinteto de Indiana Pacers que se cuela aquí. Y hay que recordar, por si a alguien se le ha olvidado, que falta el señor Víctor Oladipo. Claro, claro. Que no está jugando todavía. Todavía no ha vuelto. Vamos a ver si puede volver. No se sabe si en febrero, si en marzo. Vamos a ver lo que tarda Oladipo todavía. Pero este quinteto de los Pacers está consiguiendo todo esto sin su mejor jugador. Teóricamente. Es tremendo lo de Indiana. Los Dallas Mavericks están en el quinto puesto con Donchik, Finney Smith, Hardaway Jr. Porzingis y Powell. Más 14,4 de net rating. ¿Por qué? Por el buque ataque que se traen entre manos esta gente. Mira cómo sonríe, Luca. 25,5 de rating ofensivo tiene este quinteto, que es tremendo. Y es lo que dispara claramente el net rating de este equipo. Porque la defensa no es nada del otro mundo. Pero el ataque es tan bueno que están aquí situados. Además, el ataque general de los Mavericks sigue siendo el mejor de toda la NBA. Y este quinteto va como un buque en el lado ofensivo. El mejor de la NBA y, como dijimos el otro día, uno de los mejores de la historia en este momento. El ataque de los Dallas Mavericks. Y se sustenta este quinteto en defensa por jugadores de rol renovados en verano. Como Dwight Powell, como Dorian Finney-Smith, que están haciendo grandes temporadas. Y después, evidentemente, por Zingis, que como protector de aro hace su labor. Funciona muy bien. Claro que sí. En el cuarto están los Toronto Raptors, pero no con Lowry. Que también estaba por ahí, pero hemos decidido poner uno. Con Van Vliet, Powell, Anunobi, Shaka, Migasol. Es que Lowry se perdió en otros partidos. Efectivamente. Más 16,1 de net rating. Es un equipo muy equilibrado. No destaca demasiado ni por su ataque ni por su defensa. Pero en las dos cosas está muy, muy bien. Y en lo que sí destaca es en el triple. 43,3% de tiro de tres. El segundo mejor equipo de toda esta lista. Gente que está compitiendo. Que da gusto. Cada noche, en los dos lados de la cancha, como hicimos. Y con jugadores que han dado un paso adelante, tremendo. Yo flipo con los Raptors. Sorprendiendo mucho Toronto, yo creo, ¿no? Ayer, por cierto... No, ayer no. Antes de ayer hicimos un vídeo hablando de rumores de traspaso. Lo podemos dejar por aquí, si queréis. Los primeros rumores de traspaso de esta temporada. Y es que los Raptors, precisamente, son un equipo muy curioso en ese aspecto. Porque era un equipo que todo el mundo pensaba que iba a poner en el mercado a todo el mundo. Pero claro, ahora de repente son tan buenos que a lo mejor no ponen en el mercado a nadie. Que tiran para adelante y a ver a dónde llegan. Están jugando fantástico. Ya veis que su quinteto es uno de los mejores de toda la NBA. Y vamos a ver hasta dónde llegan. Da gusto. Entramos en el top 3 con un quinteto de Utah. Cuidado con esto. Conley, Mitchell, O'Neal, Bogdanovich y Gobert. El titular, claro. Más 16,3 de net rating. El segundo con más minutos. También juegan bastante todos estos señores. Y tienen un 42,8% en el triple. Es un quinteto que está funcionando bien. A pesar de que los Jazz no hayan empezado la temporada todo lo bien que podíamos esperar. Pero bueno, tiene su mérito. Porque ya sabéis que ha cambiado este quinteto. La temporada pasada estaba Ricky Rubio en el puesto de base. Estaba Joe Ingles en uno de los puestos de alero. Ahora está Roy Sonil ahí para darle un poco de físico a un quinteto que si no con Bogdanovich y Joe Ingles en las alas. Bueno. Iba a flojear un poco. Iba a flojear un poco en ese aspecto. Y está funcionando realmente bien. Vamos a ver si con un calendario más fácil. Como el que tiene Utah de aquí a final de temporada. Es el equipo con el calendario más fácil. Sí, sí. De toda la NBA. De aquí a final de temporada. De aquí a final de temporada. Así que vamos a ver si con este quinteto acaban teniendo mejores resultados. Seguro que sí. El segundo mejor quinteto en lo que llevamos de temporada. Es el de los Milwaukee Bucks. Formado por Bledsoe, Matthews, Middleton, Antetokounmpo y López. Te pisan la cabeza. Más 17,9 de net rating. Megabuque en defensa. 89,6 de rating defensivo. Esto es una absoluta barbaridad. Igual que decíamos en el caso de Dallas, que lo impulsaba hacia arriba al ataque. En este caso lo impulsa claramente la defensa. Es una locura ese rating que tienen. Juegan también sus minutillos juntos. Y aquí están, en el segundo puesto. Brutal lo de Milwaukee. Y yo para el que tenga alguna duda, voy a volver a referirme al partido contra los Clippers de la semana pasada. El que tenga alguna duda sobre cómo funciona este equipo, sobre lo que es capaz de hacer esta defensa, que se ponga repetido el partido de los Clippers de la semana pasada. Porque dieron una exhibición, José. Sí, sí. Impresionante. Comieron con patatas. Impresionante. Son el quinto mejor ataque entre todos los equipos que hemos visto en este vídeo. Y el tercero en defensa. Un equipo súper equilibrado que lo está haciendo muy, muy bien. Que todos sus jugadores están jugando prácticamente a su mejor nivel. Que han encajado perfectos, que pelean tal. Y son el mejor quinteto en lo que llevamos de curso. Es brutal. Me ha gustado lo de BIM a de Valle. Sí, sí. Me ha parecido sutil. Está bien. A la par que interesante. Vale. ¿No? Sí, sí. Habrá mucha gente que esperaría que acabáramos el vídeo con un quinteto de los Lakers, con un quinteto de los Clippers. A lo mejor otro quinteto de otro equipo de los mejores de la liga. Sí, sí. Pero de repente, claro, nos hemos quedado en que entre los 10 mejores quintetos de toda la NBA no hay ninguno de las dos franquicias de Los Ángeles. De Boston tampoco. De Boston tampoco. O sea, de algunos de los mejores equipos de la NBA no se cuela ninguno de sus quintetos entre los 10 mejores de la liga. Pero eso seguramente quiere decir, José, que sus banquillos funcionan mejor que los de otros equipos. Y entonces no hay tanta diferencia entre los quintetos titulares y los banquillos. Todo en la vida tiene sus pros y contras, sus subidas y bajadas y sus montañas rusas de todo. De sensaciones. Y sus BIMs y sus BAMs a de Valle. Fíjate, qué bonito. Aquí se queda este vídeo. Es probable que hagamos otro más adelante, a medida de temporada o así. Sí, hombre, es interesante. Porque nos mola la idea. Chao, chicos.